Atención alcohólico, atención borrachín, molesto por la medida del toque de queda, hay una solución, la van a quitar ya, el Torito está diciendo algo, el Torito dijo que por favor que dejen el libre tránsito en medio del toque de queda, que la gente mantenga el distanciamiento social y usa su mascarilla, pero que la gente pueda transitar libre, y al Torito cuando alguien le ha hecho caso al Torito cuando habla, que pasa cuando todo el mundo trae tránsito, citando libremente mi amor, van a ir a cualquier hora a la casa del vecino, a la casa tuya, y ahí se va el más mi amor, el berenjenar, pues no, que se queda todo el mundo trancado, hay opciones para las personas que están hartas de estar en su casa sin beber romo ni nada, y la mejor opción te la da tu amiga, la mami del swagger, la insuperable, Ian, ¿cuál es esa opción? Tíralo, no es la opción de Esto para que el cuerpo aguante Y ya, ahí lo damos ahí ¿Sabes qué? Se dedica una maquilla a las 9 de la mañana en París Ok Hola mi amor, un beso para ti también More, a ella le está dando un dinero fuerte A ella le luce maquillarse a las 9 de la mañana Para ya beber a París en la Venezuela Imagínate tú a las 9 de la mañana así montada Mi vida, me derrito ya a las 11 de la mañana Estoy yo, que parezco una mantequilla Pero entonces te va una cosa, si es día de semana Y empiezas a beber a las 9 de la mañana Las odiendas hasta las 5, cuando son las 4 y media de la tarde Mi amor, tú estás borrando, suapeando el piso No mi vida, pero me imagino que ya se refiere A los sábados que hasta las 12 Tú empiezas a las 9 Y a las 11 y media 12 Eso da seguidillas, tres horas No, tres horas no aguanto una seguidilla La mayoría de los establecimientos que tienen comida de aquel lado Están abriendo a partir de las 10 de la mañana Hasta las 5 de la tarde Pónmela otra vez, por favor, desde el principio Yo a ver si me perdí algo de lo que dijo Hay que desayunarse con mango y de topa Que el cuerpo aguante Y ya, ahí lo damos ahí ¿Sabes qué? Se dedica una maquilla A las 9 de la mañana en París París es el establecimiento donde la gente Que es muy chulo, por cierto De mi amigo Ronald Pitt, ¿no? No, yo no sé si es de él Ah, ok, perfecto Y una pregunta, mi vida Que hay que desayunarse con mango Ajá, cae conmigo, more Una preguntita Y el dinero que le pagaron a ella por la fiesta Ella hizo la fiesta No lo sé No, ya La fiesta Mi amor, eso fue un solo baile que se grabó en diciembre Pero ella no salió en ningún baile La que presentó Enrique con Mabel en diciembre Fue un solo baile por cinco, hija Y a mí no me pagaron ni uno Mataron a ella Pero no está interesante ¿Por qué a la insuperable no le digan borracha? Está bebiendo de las 9 de la mañana No, yo bebé agua Porque le pagan vainas, jodiendas Compartes, tim, pum, pam Y me influencé ella Que por cierto, podemos ir a beber tranquilamente Bueno, ¿quién bebes tú? Todas bebemos No, el apetito bebemos agua Que sea agua, jugo Yo bebo el robo Una cosita